Bueno, buenas noches. Esto es una grabación. Estoy grabando en Second Life. Bueno, en teoría, hace como un mes se venía gestando la idea de que Drossy iba a entrar a Second Life. Y que iba a ser un ping pong de respuestas. Esto se venía cultivando entre los furries de Second Life. Yo realmente era escéptica en eso. O sea, no creía en nada de que iba a aparecer. No me parecía que suceda. Sí me parecía que conocía a alguien del fandom de los furries. Porque en algunos videos hasta los ha nombrado. Y el fandom de los furries, o sea, sí es amplio. Pero hay gente que es característica en sus nombres y se los reconoce. Y bueno, hasta hace unos minutos debo reconocer que yo era escéptica al hecho de que iba a venir Dross a Second Life. Bueno, llegué al sim. Me encuentro con un montón de gente. Además, el sim está saturado en el hecho de que parece que hay problemas para que la gente entre. No sé, yo no tuve ningún problema. Y bueno, ahí mi sorpresa. El que está sentado parece que sí es Dross. Tiene un avatar. Que es una copia de él. O sea, es igual. No sé quién lo habrá hecho. Si habrán pagado por hacerlo. O que el aviso tiene buena mano. Aunque no es muy parecido que digamos. Porque se ve más gordo. No sé, lo prepararon todo. Pensé que era una táctica de marketing. Y que era mentira. Pero parece que no. Que no es así. Hasta que lo escuché por voice. Y bueno. Nada. Así que voy a dejar grabando unos minutos. Para la gente. Lo subir a YouTube. Así algunos lo ven. Y nada. Vamos a ver qué sucede. Mira, si llego. A ver, la pregunta de Ripper. Si llego a conocer algún caso extraño. Que haya ocurrido. Probablemente haga un video al respecto. Y conociéndose con Life. Es muy probable que haya ocurrido. Yo lo que sé. Son casos de gente que. Básicamente. Me hubiera perdido incluso. Matrimonios. O en Second Life. Porque se hacen tan. Pero tan adictos al. A sexo. Valga la redundancia. Que. 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 Que son bastante llamativos. Los casos. Gente que literalmente. Vive dentro de Second Life. Ajá. Segas. No se olvide ese caso. A mí es que más me sorprendió. Fue. Fue uno que. 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 Se casó con su muñeca inflable. Inclusive fueron los amigos a la voz de la muñeca. Inflable. Tiene todo por la pintura de anime. En serio. Se los digo. Mira. Se los juro por Chávez. Que. No, mentira, mentira. Se va a hacer serio. Por favor. Jajaja. 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 Es serio. Pero. Resulta que. Jajaja. Que sí. Si hay. Tengo que hacer que. Que. Con su muñeca inflable. Tengo que hacer. exacto como el apoyo chicas y si son cosas que pasan por lo menos de esos casos me ha sorprendido bastante si me parece que la pregunta que hizo 7 y 4 me gustó por primera vez por primera impresión la verdad me encanta me parece un chat futurista no me parece fascinante y la verdad y cada que al parecer ha customizado su avatar me parece que es genial me parece que es genial poder entrar y ser lo que te dé la gana sé que hay gente que inclusive se puede crear avatares gigantescos de monstruos y cosas así y la verdad me parece una onda genial que está de todo me entiendes o sea que puede replicar cualquier cosa como este trono de mierda en el que nadie se puede sentar que es culpa de un mes el trono este que no sirve para un carajo que sirve menos que la última arraba el trono que es una reverenda cara que ni siquiera lo probaron antes de antes de antes de traer para hacer que trate de mí trono de recortar super mierda por ejemplo ese y viendo este sim y viendo que estirin manera en un mes que está haciendo que está haciendo por la que está haciendo a ver espérate durme ya que ya voy a tener ah ok ya 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 ok listo sí me parece que genial me parece que genial seco la verdad se puede hacer todo realidad y me hace pensar cómo será dentro de 10 años qué clase de cosas podrán hacer que es una postura más fea que pegarle a tu madre el día de su cumpleaños no fue algo carro por debajo pero coño no se activa el casa aprieta el botón y no se quiere activar el hijo de puta pero no importa chicos lo importante es que logramos estar aquí pregunta tiene fecha límite o tiempo límite para dejar de hacer vídeos locos que nos quiten el sueño no yo creo que los vídeos locos que quitan el sueño o sea los vídeos que estoy haciendo la personalidad que me fascina me fascina esta temática y creo que va para el árbol su cine pregunta qué pasó con el personaje del troll el personaje del troll está en francia haciendo un curso de cocina y no va a volver por un buen tiempo la última vez que hablamos por teléfono le dije que se quedara ya y que se fuera el coño de su madre aumeni pregunta algún día volverás a los artículos o vídeos de opinión mira los vídeos de opinión no sé porque la verdad no me provoca hacer vídeos como los que hacía antes no sé creo que ya es una etapa superada pero artículos y me gustaría volver a escribir la verdad me fascinaría yo creo que voy a terminar ahí o sea yo empecé escribiendo luego fui a youtube y voy a terminar escribiendo o sea las cosas van a terminar donde empezaron o por lo menos esa es la ilusión que me hacen